Venimos trabajando desde el año pasado, nosotros estamos desarrollando en nuestra villa para la región de Calamuchita la idea de un polo educativo y tecnológico, así que nos venimos vinculando con las universidades nacionales que existen en la provincia de Córdoba, una de ellas Río Cuarto, con la idea de ir vinculando y acercando las actividades que tiene la universidad en nuestra región, con la idea de establecer allí carreras de los más diversos tipos e índoles, y bueno, en esto de ida y vuelta, de ir encontrando cuáles son las más indicadas para nuestra región, llegamos a esta Facultad de Ciencias Humanas y también a Ciencias Económicas, y bueno, creo que va a alcanzar a otras facultades para ver cuál es la posibilidad real de dictar estas carreras allí en Villa General Belgrano, vinculadas a la educación, a las nuevas tecnologías, a la comunicación, es muy diverso el escenario que nos planteamos porque el interés es muy grande, si bien quizás no estemos demasiado lejos, las particularidades que tiene nuestra región son muy claras, una economía mucho más turística que está buscando diversificarse, y en esa línea estamos buscando también formar recursos humanos para estas nuevas economías que estamos viendo, por eso la idea de Polo Educativo y Tecnológico para sentar otras líneas de trabajo que no solo sea el turismo. Así que bueno, muy entusiasmados con esta posibilidad. Por último, Intendente, luego de la firma de este convenio, ¿cuándo se podrían estar iniciando ya las gestiones para la puesta en marcha de estos proyectos? Pienso que este segundo semestre será para la planificación y el estudio profundo de cómo implementarlas, son pasos que hay que dar muy firmes para que no fracasen, entonces hay un estudio previo que debemos completar allí en cuanto a la demanda de carreras, algo nosotros tenemos avanzado pero vamos a profundizar, y seguramente después individualizar cuáles son las carreras, bueno, ver toda la gestión administrativa que nos llevará, entiendo, por los ciclos educativos a comenzar un ciclo el año que viene.